Es ayer una jornada histórica, lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, tuvieron que pasar 32 años para que en una sola jornada medallistas mexicanos pudieran llevarse tres, ayer fue dos de plata, una de bronce, este pentatleta mexicano en los clavados de plataforma de 10 metros y lo que ya era pues casi se daba por sentado, pero para llegar a esos niveles, cubrir tres ciclos olímpicos, esta chica taekwondoín pues marca y hace historia y se convierte en una referencia a nivel internacional lo que ha hecho esta chica, así que me da mucho gusto, en verdad que placer poder platicar con Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, te abrazo desde la Ciudad de México, 32 años después, una jornada muy interesante que nos llenó de alegría, ayer veíamos las redes sociales aquí en México y bueno pues era la plática de todos lados, en todos los cafés, en todas las comidas, en todos los lugares, porque fue en el lapso muy pequeñito, dos horas aproximadamente, tres medallas. Carlos, ¿qué representa esto? ¿Cómo estás Jaime? Buen día. Muy buenos días. Desde acá encantado de estar platicando contigo con el auditorio y pues representa muchísimas cosas para el deporte nacional, donde nuevamente volvemos a darnos cuenta que trabajando en unidad, en armonía, con fuerza, se pueden lograr muchas cosas. La estabilidad de la delegación emocional, se recuperó y pues estos son los resultados, afortunadamente, hubiéramos querido que esto fuera así antes y que pues la población no se sintiera tan preocupada. Bueno, ahí ya te escuché, ahí ya te escuché. Ahí te escucho. ¿Qué de perdón? Carlos, te quería preguntar, en las charlas que tuvimos previo a que la delegación viajara, hiciste énfasis en algo bien importante, la representación o la fuerza que tenía esta delegación armada o que venía de las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México. Hoy nos damos cuenta que lo que tú nos habías comentado y tú nos habías puesto el énfasis, tenemos muy buenos representativos que vienen de nuestras fuerzas armadas. Hoy es así, ¿qué nos puedes comentar de esto? Mira, justamente pues Mari González, nuestra gran marchista, ella es de la Marina, es teniente de Corveta. Y el día de ayer, pues las tres medallas, tanto de María del Rosario, de Ismael Hernández y como de nuestro querido el Duba, Germán Sánchez, bueno, pues los tres pertenecen a nuestro glorioso ejército mexicano y eso les permitió también a ellos pues tener un apoyo paralelo para su preparación, la estabilidad que les representa también que las fuerzas armadas le dan a través de la seguridad social para ellos y su familia. Creo que ha sido muy importante este apoyo de las fuerzas armadas y tenemos que agradecerlo y reconocerlo públicamente. Carlos, también algo bien importante, se lograron muchos cuartos lugares, se logró un cuarto lugar en martillo, se logró un cuarto lugar en tiro, se lograron cuartos lugares bien importantes que también, vaya, si no es la medalla, representa que se está haciendo un trabajo interesante y un trabajo a largo plazo. ¿Esto es así? Mira, efectivamente, nosotros habíamos tenido un referente de siete medallas en Londres, en el momento en que ya no se puede seguir trabajando, pues por muchas razones, por falta de recursos, etcétera, nuestro deporte nacional se tanca comparado con el avance que tienen otros países y que lo demostraron, no sé si alguien, ojalá que muchos hayan podido seguir la competencia de clavados ayer, donde se demostró el avance tan importante que hay en el mundo hoy con nuevas técnicas, con nuevas metodologías y que permite que el deporte vaya evolucionando. Si nosotros nos atoramos donde en Londres eran plata o bronce, pues hoy pasan a cuartos lugares. Tenemos que reflexionar, darle para adelante. Un cuarto lugar es excelente porque, pues, es la antesala para el medallero, pero no nos podemos conformar con eso. Sin embargo, quiero también señalar que es para el público en general, existen tres medallas, primero, segundo y tercer lugar, pero del cuarto al octavo se da un diploma olímpico y de esos tenemos dieciséis diplomas olímpicos que representan, como tú bien lo dices, pues el avance que tiene nuestro país. Pero falta mucho más energía, mucho más impulso y sobre todo una nueva organización deportiva que se establezca más allá de los seis años de un gobierno y que al cambiar se vienen a echar para atrás algunos programas, a veces bien, a veces no tan bien y otros mejor. Pero bueno, lo importante es que tuviéramos un proyecto a quince años que se desarrollara siendo transeccional y esto, pues, solo con la voluntad política y de la Cámara de Diputados y de Senadores para establecer una nueva estrategia deportiva que México, en definitiva, crezca como lo han hecho otros países, inclusive de nuestro continente como el referente que tenemos de Colombia. Carlos, ¿qué viene? Estamos platicando con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra. ...y establecer el contacto con la CONADE para ver en dónde fue que se falló en el alto rendimiento, puesto que el alto rendimiento que es la preparación de nuestros atletas a Juegos Olímpicos está a cargo de la CONADE de acuerdo a la propia ley y los recursos que se tienen y eso hay que buscar que se establezca una comunicación adecuada para que desde el principio del ciclo que ya empieza mañana rumbo a Tokio en el 2020, tengamos un desarrollo armónico, sí, pero también, pues, buscando las nuevas técnicas, auxiliándonos de la medicina del deporte, auxiliándonos de las ciencias aplicables al deporte, porque hoy por hoy, mira, Jaime, hoy por hoy no ganan medallas los que más entrenan, sino los que mejor entrenan con la tecnología y los auxiliares que hay hoy científicos para que esto suceda. Hoy en el Universal, por último, Carlos, amanecemos con la noticia de que antes de Río, de Río de Janeiro, la CONADE redujo presupuestos de hasta el 70% a las federaciones. Esto va en detrimento de la capacidad y de la preparación de los deportistas. Sí, bueno, pues, esos son algunos de los motivos principales por los que hoy se está, pues, con estos resultados. Sin embargo, mira, Jaime, y lo platicamos ahí contigo en el programa, que no unas dos veces, me acuerdo, que el Comité Olímpico, por la parte que le correspondía como un auxiliar en la preparación en el CEDOM, buscando a través de apoyos internacionales, traer mejores entrenadores a nuestro país, etc., pues, se logró establecer también con el patrocinio de varias empresas que nos tuvieron confianza para que esto fuera así, pues, que nuestros atletas no se quedaran totalmente a la saga. Yo creo que es muy importante no estar haciendo cada quien su esfuerzo por su lado, que la CONADE, sí, pues, continúe encargándose de preparar a nuestros atletas y nosotros de auxiliarlos, pero también requerimos de un financiamiento adecuado y que, pues, si los mexicanos aportan para ese desarrollo de nuestros deportistas, que se canalice, en su caso, para las federaciones y si lo consideran prudente para el CEDOM, que es donde te puedo decir que Mari González entrena en el CEDOM, que Mariel Rosario todo el tiempo estuvo en el CEDOM, que Boxeo estuvo en el CEDOM, que Pentatron entrena en el CEDOM, etc. Yo creo... ¿Se nos fue la llamada? Ay, perdón. Sí, bueno. Sí, se cortó un poquitito. Continúa, continúa. Sí, te decía que es importante que esto se establezca claramente los apoyos que se le deben dar al desarrollo del deporte, al propio CEDOM, para que continúe siendo un semillero de campeones, porque, como te decía, de los cinco que hoy son medallistas, cuatro fueron preparados en el CEDOM durante todo este lapso. Pero, a veces, con el apoyo del gobierno, a veces no, nosotros tenemos año y medio que no nos dan un centavo, pero no bajamos la guardia por esa razón. Pues, Carlos Padilla, muchas gracias por atender esta comunicación. Sabemos que las agendas son complicadas, hay también una diferencia de horarios, y aparte, hoy es la clausura de esta justa olímpica. Te abrazamos, te deseamos un buen regreso, y bueno, pues que se hagan las reflexiones y que se trabaje en pro del deporte en México, que vaya que la sociedad necesita de estas noticias, vaya que la gente y la ciudadanía requiere de estas buenas noticias. Ayer era impresionante estar en lugares públicos y ver a la gente prendida de estos triunfos y escuchar a todos los que están a tu alrededor hablando de los triunfos y del orgullo que le da tener a deportistas elite, a deportistas ganadores. Carlos, te abrazamos, te deseamos un estupendo regreso, y ojalá ya podamos platicar, ya cuando se tenga mucho más aterrizado todo lo que viene, los programas y los proyectos, podamos hablar contigo de manera más amplia y entender qué son los procesos deportivos, qué es lo que viene de aquí para el futuro. Fuerte abrazo, Carlos. Te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo también yo y estarán de verte pronto. Gracias. Gracias. Es Carlos Padilla Becerra, es el presidente del Comité Olímpico Mexicano.